Tenemos lo último de la información, la Fiscalía de Costa Rica a través de su cuenta en Twitter acaba de indicar que están allanando las oficinas centrales de Scotiabank en Sabana Sur como parte de la investigación contra el expresidente peruano Alejandro Toledo por el caso Odebrecht. La Fiscalía Adjunta contra la Legitimitación de Capitales confirmó que se encuentra dirigiendo un allanamiento en las oficinas centrales de Scotiabank en relación con el expresidente de Perú Alejandro Toledo Manrique. Esas opciones operativas tienen como objetivo informar y buscar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados Scotiablex. Así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos Scotiablex, documentación relevante para el desarrollo de la investigación. Solicitó la Fiscalía la información a la entidad bancaria en cuatro oportunidades durante el año pasado, en mayo, junio, julio y diciembre. El banco se negó a facilitarla y es por eso que se está realizando el allanamiento. En enero se le pidió al banco una vez más la información, pero la entidad envió datos que no correspondían con lo que en reiteradas ocasiones se había solicitado. Además de Toledo, en el expediente figuran también como imputado su suegra, Eva Rosa Fernenburg, el encargado de seguridad durante su gobierno, Abraham Danone, y el hermano de este, Shahid Danone, así como el empresario Joseph Meinman. Durante tres años y cinco meses este caso contó con una desestimación. Sin embargo, el 14 de noviembre del 2017, la Fiscal Emilia Navas ordenó la reapertura de la causa pues requería de mayor análisis y la realización de diligencias de investigación que se habían omitido. Ya se va a proceder a analizar la evidencia encontrada en las oficinas centrales de Scotiabank en Costa Rica.